Muy buenas a todos, aquí Kairos se está midiendo desde la Normandía Presión 2, lo diría Normandía, desde la Normandía Otro ámbito más, de más efectos Se va con nuestro amigo Sephardt, con su nueva y recién estrenada Normandía Vamos a abrir la terminal privada Todos con espacios, todos Que obsesión tenéis, Bioware Bueno, no sé si en el 3 ya no me acuerdo Estado de equipo, a ver Mejoras Mensaje sin leer Mensaje de Anderson, del almirante Anderson Si por casualidad los rumores son ciertos y sigues con vida Necesito que vengas a hablar conmigo a la ciudadela Han cambiado muchas cosas en los últimos dos años Gracias a ti estamos en el consejo Y es justo que dispongas de una oportunidad para defenderte De lo que hemos estado huyendo Vale Espérate que ahora soy persona ingrata A ver, hace que las mejoras Las mejores refuerzas en el poder de tener los lares Podría hacer antes una cosita Me voy a ir un momento a mi despacho Hola, hasta luego Voy a ir un momento a los alojamientos del capitán Me voy a cambiar la armadura O sea, la coraza Porque una cosa me gustaba mucho de este juego Que era el camuflaje que me puse A ver, por aquí Armadura Vale, tipo Vale, armadura Sin casco Si me dijera que afecta según que cosa Pues diría, vale, está bien Acepto pulpo como animal de compañía Aspecto informal ¿Qué más hay? El que me puede llegar a gustar es este O sea Es que no, no quiero ser Cerberu Bueno, déjalo Si es Cerberu No pasa nada A ver, tipo Ah, esto es lo que quería mirar yo Material El patrón Esto es lo que quería mirar el patrón Mira, que cosas más chulas, tío Cosas más bonitas Esta es lo que quería Color de patrón Así Anda, que no mola Y el color 2 Color bastante claro que he visto antes Color de cértico Wow Estoy entre este y este mejor Y material, bueno Material es indiferente Que caer que es una tontería Pero me mola Me mola Voy a estar mucho tiempo con este personaje Y quiero tenerlo a mi gusto Ahora vamos al puesto de mando Seleccionante Es una puta Esto de tener que ir de aquí a aquí Con lo fácil que es Clack, ya está Vale Asistente Chambers Vale ¿Y tú eres? De acuerdo Si me acuerdo de ti Que maja El placer es mío No voy a ir en plan de No necesito ayuda Vale ¿Qué tal está la tripulación? En un momento no Joker quiere hablar contigo Vale Pues nada más Gracias Vale, o sea que el comandante Quiere hablar conmigo ¿No puedo pintar aquí? Ah, vale ¿Qué es pintar? Es cambiar un poco el frame O sea, cambiar un poco la animación Y pasar más rápido A ver Joker ¿Qué me vas a decir de Sid? Que seguro que me vas a decir algo de Sid Ah, pues no Esta nave solo es una copia Confiemos en ellos por ahora Vale ¿Controles de vuelo Xenar? Vale Pues a ver Tenemos bastantes misiones que hacer Tenemos bastante gente a la que reclutar Pero mirándonos ha sugerido Que vamos primero por Mordin Solus El científico Hala Vámonos a viajar a los planetas Me gustaba mucho A ver Yo de vez Soy raro Soy raro No voy a mentir Soy raro ¿Ves? Recluta a la encargel Y recluta al profesor ¡Ay, qué coño! Esto no salió Claro, como nunca jugué en PC A ver Entrar en órbita Pues Iniciar el escáner Esto que me molaba No sé por qué Me tenía La gente lo odiaba Pero a mí me gustaba A ver Lo que, por ejemplo Esto Esto tiene que hacerlo Todo el rato con el joystick Veis Arriba está La gráfica De lo que Tienes que Poder Lo que puedes reclutar O no Por ejemplo Podríamos pillar Mucho platino Y poco paladio A ver cuánto Nos pillamos No sé qué me ha dicho Hostia Se sale de la gráfica Sonda Esto me encantaba El elemento celo Es lo más complicado De conseguir Pero obviamente Es por algo ¿Ves esto en consola? Ya sé que Las comparativas son odiosas Pero en consola Tenía más fácil acceso Me molaría Que para trajer esto El andromedal Se lo van a quitar Que van a tener Un sistema Más Más interesante No sé cómo harán Pero este sistema Este sistema me gustaba Eh, vale Ya está la última Tenemos cinco sondas Vamos a relajarnos Un poquito Ya está Ya con esto No vamos a dejar El planeta pobrísimo Lo siento, eh Ay No quería alargarme Pero bueno Da igual Bueno, vamos al Relé Omega Vamos atrás Entremos en órbita Esto No sé No es tan No sé Omega se construyó En un 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 En el cascarón De un asteroide De un asteroide Que un metal Ya había sido extraído Ha sido refugio De criminales Terroristas En conformistas Durante miles de años A veces la estación Permanece inactiva O abandonada Durante siglos Hasta que un nuevo Grupo de fugitivos La era activa Para comenzar de nuevo El elegante diseño Original de la estación espacial Ha dado paso A una expansión caótica Debido a las facciones De Empugna Otra especie conocida Omega carece De un gobierno central O de una autoridad Que la unifique Y nadie alcanzará A recordar un tiempo En el que la hubiera Por la acción 7,8 millones Joder Pues si que hay Si que hay maleantes Venga 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 Vámonos a Omega Supongo que No Espera Era reclutar Al arcángel Bueno Ya veremos Vale Muy bien Muy bien A su mate Para disparar Cuando oigas Que el enemigo Dejaba de hacerlo Me encantan estos consejos Gracias No lo había pensado Pensaba disparar Cuando me miré Miré así Por la cara No entiendo Por qué hace el hombre Vitruvia Ahí El hombre que está así Clac 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 Seleccionar el pelotón Pues me lleva a Miranda Añadir Y a Jacob No hay más De donde elegir Aceptar Tengo dos puntos Para agenciar O sea Para agenciar Sí Vamos a comprar esto Ya está Y Miranda Le voy a meter Sobrecarga Eso es lo que digo Es que Tengo que ir aquí Volver aquí Ir así Y no 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 Bueno Da igual Me compro en sobrecarga Oficial de Cerberus Mejora la salud Un poquito Y la alteración Otro poquito Ya está Y mi amigo Jacobo Me voy a meter la atracción Y la incendiaria Voy a seguir todo así A partir de 12 No sé si hacer ya para la próxima subida automática Porque los personajes estos A ver si me entiendes Tampoco pasa nada Si se mueren tampoco pasa nada Se pueden reanimar solos Que te pega Me conoces ¿Sabes a quién soy? De supuesto Nosotros hemos tenido que taggar El momento en que Entraste los sistemas No eres tan subido Como piensas Aria quiere saber ¿Qué trae un espectro muerto A Omega? Yo sugero Que vayas a la afterlife Ahora Y presentes a ti Tranquilo Vale vale Que majo Ya que estamos aquí A ver voy a hablar con Miranda Vale O sea aquí A ver mostrar Mapa Que maja Que pasa colegas Creo que estos eran los batarianos Si mal no recuerdo Batarianos Salariano Turiano Elcor Puto amo el Elcor Van a pasar 30.000 años Y no te van a dejar pasar Por esas calcetines Anda Vamos a ir a Starfly Me encantan los Elcor Es una especie Yo quiero Yo quiero un peluche de Elcor Airputi Barman Recrutador ¿Qué? Todo el mercenario aquí Vale Vale Se va a privar Estas cerradas Vale El musicote Anto Vale Hola Anto Vale Anto Quita Vale Esta es Aria Vale Vale Eso se gato un poco ¿No? Tensión Que tensión Por favor Para que el escaneo Si estás buscando armas No estás haciendo un trabajo muy bueno No puedes estar muy cuidadoso con los espectros muertos Eso podría ser alguien usando tu cara Estaba dicho que eres la persona que hablar con si tengo preguntas Ah me están comprando los biorritmos A ver si soy el Separ de verdad Estoy muerto He resucitado Así Depende de las preguntas ¿Te vas a Omega? ¿Eso es un sí? Yo soy Omega ¿Cuál? Pero necesitas más Todo el mundo necesita más Y todos vienen a mí Soy la mafia La mafia Si eres la mafiosa Lo pillo No importa Omega No tiene título Y solo Un río No jodas si no te joderán Supongo, ¿no? Hakuna Matata Casi Muy fácil No voy a ir tampoco del chulón de matón en plan Lo mismo que a mí Pues me siento Estos son mafias así Quiero hablar de Mordin Solus Qué rápido te acumulas Lo conoces? ¿Qué puedes decirme de él? Había sido parte de la grupo de Salarian Special Tasks Él es brillante Y peligroso Solo no le dices a hablar Él nunca se閉ece Si realmente necesitas encontrarlo Prenda un shuttle a la zona de la cuarentena No garantía de que te dejan in Gracias ¿Y Arcángel? ¿Tú y la mitad de Omega? ¿Quieres que él muerto también? ¿Por qué es todo el otro? Perfecto Él cree que está luchando en el lado de la buena No hay un lado de la buena Para Omega Todo lo que hace 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 Es el tipo de cara Que estoy buscando ¿En serio? Bueno, ¿no te interesa? Te vas a hacer Algunos enemigos Siguiendo con Arcángel Eso es asumir Que puedas llegar a él Él está en un poco de problemas ¿Verdad? ¿Qué tipo de problemas? Los grupos locales Los grupos locales han unido a las fuerzas Para llevarlo a la caja Lleguen a la caja Pero parece que Se ve que tienen problemas Dele acabándolos Se han empezado a contratar a alguien Con una arma Para ayudarlos Parece que ese Puede ser nuestro ticket Están usando una sala privada Para la recruta Justo ahí Estoy seguro De que te firmarán ¿Qué tipo de datos De Arcángel? ¿Qué tipo de Arcángel? No lo que me gustaría Él apareció aquí Hace varios meses Y empezó a causar Tienes problemas Si te ha hecho A quien conocemos De el grupo anterior Que fuera así ¿Cuál grupo de Mert Es después de Arcángel? ¿Bluos Sons? ¿Eclipse? ¿Bloodpac? Son los grandes jugadores Si no estén en la guerra Nunca los verás juntos Pero una cosa Que odian más Que los otros Es Arcángel ¿Y tú lo odias? ¿Te odias a Arcángel? No tengo tiempo No tengo tiempo No tengo tiempo No tengo tiempo Pero los desgraciado Todos los días Muy bien Muy bien Me ha gustado Vale, gracias Me voy Creo que estos eran Los dos que me interesaban Vale, tengo que ir a por A ver He dicho que iba a por Mordin Solus antes Pero creo que le corre prisa Ir a por A por el colega A por A por Arcángel ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ok, pues Te salgas a pagar cuando el trabajo se ha hecho Justo como todos los demás ¿Quién es siguiente? Te tres parece que podrías hacer algo de daño ¿Crees que un buen lucho? Busca un buen lucho? Claro, si este es el lugar Para ir a por A por Este es el lugar La ventana standard es 500 créditos Cada Te salgas a pagar cuando el trabajo se ha hecho ¿quinientos pavos por esto? Freddy vale, pues nos vamos ¿cuantos años tienes? pero si no tienes pelados en las huevas la trae trae tu dinero de vuelta hey, Woody confía en mi chico, me agradecerás a más vale vale me lo he cargado así por la cara muy bien no sé el tema el tema de las monedas no sé más nueve de virtud no me dan la oportunidad de ser malo tampoco, eh las cosas como son no me he fijado donde tenía que ir ahora no me acuerdo creo que sí sé donde hay que ir ahora me acabo de acordar no sé era donde estaba antes el tipo de este que tenía el mismo uniforme casi sí, conductor aquí conductor de los soles azules está chulo venga vamos estoy en la misión espero que estés listo el Archangel ha estado annihilando a tus freelancers o sea, si yo voy a este tío sin saber nada de Archangel ni nada ni Archangel ni hostias voy hola venga estoy en la misión ya está sin pagar ni nada, vale eh, vamos vamos pues vamos a ver que nos traen el jefe de los mercenarios y demás enemigos poderosos tienen varias defensas que debes anular para poder matarlos como como el anterior como el mecha ese gigante yee yee easy a ver, si he entrado con esta gente yo sería jugar con esta gente que si, vámonos no puede subir de nivel, así que me da igual gracias gracias ya es suficiente Archangel se mantiene en un edificio en el final del boulevard tiene posición superior y el único camino a entrar es sobre una brecha muy exposta es un lugar de matar pero se está cansado haciendo errores no será ahora que esté no será ahora que esté me gusta tu actitud pero tenemos un plan en lugar estarás en un equipo de distracción ir directamente por la brecha y mantener el Archangel ocupado para que la equipo de infiltración pueda escapar en detrás suena como una misión de suicidio bastante pero te veas que puedes hacerlo ven tu con nosotros te voy a ir bien vas a investigar buena idea aquí llega la primera Arcangel y ya está los Archangel han matado a docentes ya está bueno tanto como víctimas iban a matarlo así que cada corso su tiempo ve con el sargento eh esperate voy a leer el primer mensaje Tarak, he hablado con Garm y sus hombres y él están a bordo. Suponiendo que esta operación tenga éxito, podemos contar con una moral alta y una gran aprobación de la tropa. A juzgar por las pérdidas que ya hemos sufrido, existe la posibilidad de que no tengamos los hombres necesarios para pasar al siguiente objetivo. Aunque está claro que nadie de nuestra organización estaría listo para encargarse de Aria sin la ayuda de los otros dos. Interesante. Voy a entregarle el pad de datos a Aria también. Uy. ¿Este quién es? ¿Quién eres tú? Ya está el otro gordo de mierda. Nada, ya está. Es el líder de... Eran soles azules, eclipse y manada sangrienta. Ya más conocido a los soles azules y a los eclipse. Espérate, ya está. No te actives que te mato, ¿eh? Ah, vale. De acuerdo, puedo piratearlo yo. Vale, vale. Vale, pues empezamos. Clac, clac. Clac, clac. Clac, clac. Clac, clac. Clac, clac. Perfecto. Están reconfigurados los parámetros de fijación de objetivos. Oh, elemento cero. Busca segmento de código, vale. Iniciemos. Aquí. Y aquí. Mierda. ¿No? Necesitamos una parte morada. Aquí. Ya está. 4.000 códigos. 4.000 créditos. Un montón de pistolas rotas. Pues no me ha quedado claro si sepa si se ha cargado la pistola o directamente estaba muy jodida. Garm. ¿Qué pasa, pequeñines? ¿Este está durmiendo o está muerto? Me parece, no sé. Tiene un ojo abierto. Y tú eres el río de la magna. Esto que necesitas saber. El graffiti de esto me gusta. De hecho, lo tenemos en la tienda. En la camiseta para ponértelo. Me voy. No me caes bien ninguno, eh. Vale. Eh... Cuentas de dinero de protección. A ver, vamos a ver. Estoy pirateando, no os importa, ¿no? Vale, venga. Un abrazo. A ver, necesitamos... Que me aparezca el código. No me aparece el código en ningún momento. Aquí está. Este. Y... ¡Oye! Este. No me aparecía el código en ningún momento. ¿Qué cojones, compañero? O no me fijaba yo. También puede ser. Ahora, 6 mil créditos para el nene. Aquí nada más. No puedo sacar el arma. Me están disparando y no puedo sacar el arma. Muy bien. Vale, puerta. Inicia la invasión. Venga, otra. Clac, 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 clac. Vale, este con este. Esta con esta. Esta con esta. Esta con esta. Y esta con esta. GG. Daño de subfusil. No me interesa. Cuentas de contrabando. Y baterías. Más dos de municiones más pesadas. ¡Bien! Ayudante de Katka. Kat, 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 Kat. Katka. 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 Ya tenemos a todos. Pues aquí estoy ¿Vas a venir? Chepard ¿Estás llevando el asunto? Ha! Tarek no me paga para la lucha. Solo planeo los ataques y arreglo el barco de armas. Estos freelancers tienen el privilegio de... ¡Cecke! ¡Bravo, equipo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Archangel ha tenido una sorpresa esperando por él! No lo mataré, ¿no? ¿Ahora que lo pienso? ¿Estás trabajando demasiado? O igual sí. Sí. Lo ha matado. A ver, con eso lo que conseguimos es que no... Lo de la nevera. Lo de la nevera. O sea, lo de la nevera. Madre mía. Sí que ves la nevera. La nave esa. Me recuerda a la nevera, chepard. Coño. Malo. Vale, a mi no me va a pillar. O sea, a mi no me... me va a dar por saco, ¿no? Más cinco de rebeldía. Vale, a mi no me va a pillar. Vale. Vale, vale. Se nota quién es, eh. Se nota quién es. ¿Dónde está el malo? ¿Me queréis dejar de quitar los muertos, por favor? ¿Cuánta munición tendrá? Lleva como una semana ahí o algo así, he leído antes. Shepard. Pensaba que estabas muerto. Me alegro de verte. Investigar... los mercenarios... Me has disparado. ¿Por qué Omega? ¿Qué estás haciendo aquí en Omega? Me enamoré con todo el burocrático en la Citadel. Pensaba que podía hacer más bien de mi propio. Esto no es difícil encontrar a los criminos aquí. Todo lo que tengo que hacer es poner mi arma y... ¿Cómo lograste? Tengo que trabajar muy duro. Tengo que trabajar muy duro. ¿Y por qué el arco? ¿Cuándo empezaste a llamar a ti Arcanjo? Es solo el nombre que los Lohghouls me dieron... ...por... ...para todas mis buenas actividades. Ah... No me preocupa, pero por favor... Es, uh... Es solo Garrus. Bueno, ya hemos entrado. ¿Ahora qué? Pero no creo que lleguemos a ser tan fácil. No, no. No, no. Esa bridge has salvado mi vida... ...fueñando a todos esos idiotos a la escena. Pero... ...la funcionará de ambos lados. Ellos nos va a matar si intentamos salir de ese camino. ¿Y así nos sentimos aquí y esperamos que nos traiga? No es todo tan mal. Este lugar ha llevado ellos hasta ahora. Y... ...y tres de ustedes... ...y sugerimos que nos mantenga esta locación. Esperamos por un golpe en sus defensas. ¡Vamos nuestras chances! No es un plan perfecto... ...pero es un plan. Vamos a darle una buena. No me gustaba despegar en cualquier otro lado. Tiene que respirar un poco de sangre de murdo. Feliz de ver que no te has cambiado. Vamos a ver con lo que están. Hmm... Parece que saben que su equipo de infiltración ha fallado. ¡Vamos a ver! ¡Scouts! ¡Eclipse, creo que! Mecas. Espera, ¿no pírate de los mecas antes? ¡Ah! ¡No me ha fijado! ¡No, que quería dispararle! No me lo esperaba. No me lo esperaba. Es que no me lo esperaba. Eso es trampa. Me encanta el francoteador. Los francoteadores de Mass Effect me encantan. A ver que son muy básicos, pero... Espérate. Este es este, digamos... Disruptoras. ¡Ah! ¡Qué putada! ¡Mola la biótica! ¿Cuál debería ir un buen momento a ver? No. Me gusta que tengan cierta autonomía los... No, mis compañeros. Es decir, que podamos hacer las habilidades cuando les dé la gana. Es que no tengo que estar preocupado yo por las habilidades. Mira, los estoy recargando. Vale. A ver, necesito ver si hay munición aquí. Vale, tenemos esto. A ver, vamos a ver. Uy, digo que se mueve. ¿Un mercenal de Eclipse? No sé que ha leído. No lo he leído bien. Van a abierto las puertas. ¿Se lo han colado o qué? De vez en cuando voy comprobando esto. Escala de estreseras. Vale, me muevo. Saco el francoteador. Recargo. Y venga. El otro sigue por aquí, pero no. Es decir, vale. Está muy bien esto. Mierda. No shields. Contra la boca. Cabrón. Ala. Hasta el siguiente. Garros, tú de vez en cuando cúbrete, ¿vale? Eso es. Un tolpecho. Este de los Eclipse. No sé. ¿Te estás seguro de eso? Pero... Usir de combate, vindicator... Vale. Pero es que resulta que es nuestro porque lo hemos pirateado nosotros. Jeje. A ver, os acordáis que hemos entrado antes en la torre. Así que... No la disparéis. Aprovechemos todo lo que podamos y más. A ver. Sí. Quiero el... Snipa. Voy a poner munición ahora. Está en toda nuestra favor aquí. Tranquilamente. No va a gozar. En toda la boca. En toda la cabeza. No me ca... Bueno, Dios. Te jodes que te has muerto tú sola. Inútil. Los enemigos se tienen más probabilidad de hacer headshot, ¿eh? Voy a recargar munición. La verdad, esto de tener munición aquí infinita es... Vale, ya no. Ya no munición infinita. Vale, ahora. Munición incendiaria. Pues nada. Se nos han cargado ellos. Yo no he hecho nada. Se han casi no hecho nada. Vale. Soldados Eclipse muertos. Vale, ya está. Vale. Pues en fin, chicos. Lo vamos a seguir dejando ya por aquí. Espero que os haya gustado. Like favorito si es así. Y de acuerdo acá abajo en la descripción tenéis pauta puesto favorito el domingo de streaming. Así que nada. Hasta luego. Hasta luego.